Voz Populi de Correría dirige y presenta Alfonso Hamburger, 7 veces ganador del premio Mariscal Sucre Con el patrocinio de la Asociación Mutual Ser y la Lotería de Cundinamarca Presenta Hola amigos, ¿qué tal? San Jacinto, el pueblo más mítico de los Montes de María La tierra de la hamaca grande, estuvo de cumpleaños recientemente Allí estuvieron las cámaras de Voz Populi de Correría Cubriendo una serie de eventos, principalmente La Parranda Esa cofradía de amigos amantes del folclor Soy Alfonso Ramón Hamburger, sean todos ustedes bienvenidos La llegada de las sillas, la preparación del sancocho, la disposición del sonido La afinación de la guitarra y los calzados de Luna Viana Las anfitrionas de 6 meses fueron el preámbulo para La Parranda en Casa Luna A solo un kilómetro de la tierra de la hamaca Bueno, la verdad es que La Parranda en San Jacinto Primero hay que organizar un buen acordeón Un buen conjunto de vallanatos, una buena guitarra, un buen cantante Después que tengamos organizado un buen cantante y un buen agrupación musical El grupo de amigos, los más allegados, los que más quieren compartir con uno Después nos delegamos las funciones, hay uno que se encarga la comida, otro trae el whisky, otro con el agua, otro con la gachosa Y ahí comienza La Parranda La Parranda es que la pasamos conversando, hablando del querobino, hablando del querobunto Y pendiente de los lugares que van llegando en la medida que va a estar más atentos La Parranda se cumplió en el marco de las fiestas patronales Que incluyeron una variedad de actos, como Corralejas, Encuentro de Amigos Y el XX Festival Autóctono de Gaitas ¡Oye Juan Ramón! ¡Oye Juan Ramón! ¡Oye Juan Ramón! ¡Que sigue el burro piño! ¡Oye Juan Ramón! ¡Oye Juan Ramón! ¡Me entrasalo con cuidado! ¡De que el viejo está cansado y no puede coger el sillón! ¡De que el viejo está cansado y no puede coger el sillón! ¡Come cuatro calabazos y anda a buscar buen esposo! ¡Come cuatro calabazos y anda a buscar buen esposo! ¡Date vueltas y a que los dos hay un con el otro cabazo! ¡Oye Juan Ramón! ¡Oye Juan Ramón! En La Parranda realizada en Casa Luna, se contó con la presencia de José Vázquez, actual rey del Festival de la Hamaca Grande, realizado en Cartagena. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ¡Gracias! Bueno, José, háblame de esta experiencia en el Festival de la Maca Grande y este triunfo. Bueno, un triunfo muy, muy grande para mí porque desde el año pasado de ese festival me presenté, no tuve la oportunidad de triunfar, de ocupar el premio que anhelaba, pero que es el tercero. Seguí preparándome hasta lograrlo este año, que soy el nuevo rey de la Maca Grande. ¿Cuál es el ritmo básico de este festival? Bueno, los ritmos son Paseo Sabanero, Merengue Sabanero, Porro, Cumbia, Paseadito o Pasebol. ¿Cuál es el futuro de este festival y la importancia? Bueno, yo creo que abre paso para el Festival Vallenato. Tú sabes que es un festival tan importante, el Festival de la Maca Grande, que está apoyando mucha fuerza el Festival de la Maca Grande. Y sí te abre puertas para otro festival grande, que es el Festival de Valle del Parque. José Vázquez, hablemos un poquito de su trayectoria. Bueno, ganador de muchos festivales, me atrevo a decir, de casi todos los festivales en Colombia, faltaba el de la Maca y el de Valle del Parque. A nivel de acetato, hago pareja con Marco Díaz, grabamos un CD nuevo que se llama Lo Mío, Canciones de Marco Díaz, donde fui invitado a empezar con Marco, Franco, Bonilla y Luchito Daza. ¿Cuál es la escuela que tú practicas? Bueno, yo digo que la escuela mía es la escuela más que todo vallenata, pero uno se prepara para tocar otros aires, para tocar las cumbias, para tocar el porro, pero lo mío es más que todo vallenata. ¿Hacia dónde diriges tu carrera musical? ¿Mi carrera musical? ¿Cuál es tu visión hacia el futuro? Bueno, como vuelve a ser vivido, ser, o sea, lo máximo, ser rey vallenato en el país de Parque, yo creo que es la meta más anhelada de mi vida, y creo que con esfuerzo lo voy a lograr. En esta parranda, Fiesta en mi pueblo, como hemos titulado esta información, se presentó inicialmente la guitarra de Andrés Díaz, en medio de los balbuceos de Luna Viana. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo busco cualquier forma para estar contigo y comienzas a hablar de tus amores, Solo puedes mirarme como amigo Pero lentamente matas a este hombre Culpa tuya que yo esté perdido No de tanto amor para entregarte Solo puedes mirarme como amigo Y yo busco mil formas para hablar Y yo siento que puedo cambiarte la vida Como aquel que te adijo la tierra redonda Y era un loco porque nadie me cría Y ya ves corazón lo que dice la historia Sé que en fiesta se convertirá en agonía Yo no sé pero sé que tú serás mi novia Te convierte en ceniza Verte a hablar y abrazarme en tu cadera O llevarte de la mano Ver que no existe nadie como tú Que me libera de este mundo Y me obliga a hacer lo malo Tú eres la única luz que me puede sacar Del laberinto en que me encuentro No detengas la lluvia Mira que es tan necesario invierno Solo buscas en el sur Y que tal que en el norte de tu sueño Y que tal que en tu norte soy yo Que en tu dueño se esté soñado Que me pueda mirar tus ojos de amor Y que pueda cambiarme la vida Y que tal que en tu norte soy yo Que en tu dueño se esté soñado Que me pueda mirar tus ojos de amor Y que pueda cambiarme la vida La asociación Mutual Ser Tu salud con eficiencia y responsabilidad Presenta a los clasificados En voz populi de correría Rogas Medellín Medicamentos de calidad a los mejores precios Después de Marita Díaz En Cincelejo Hotel Cheraton Tu hogar Fuera de tu casa Drogería de Anicé La más servicial Ahora en la calle Sucre Hotel Villarreal Tu hotel en Santiago de Tolú Estamos en la avenida Primera Al lado de la Náutica Almacén El embobinador El más tradicional de Barranquilla Estamos donde siempre Para servirte Calle 57 Con carrera 41 Mandado Express Su mandado Bien hecho en Barranquilla Cuando pase por San Jacinto No se pase Almacén Punto de Oro El primer almacén de la variante Créditos Torres En Cincelejo Corozal y Morroa Ahora más amplio Pague diario Semanal y mensual Oficialmólogos asociados de la costa Con lo último en tecnología Líderes del sector en Cincelejo Mundo Copias Un mundo de productos y servicios Vente y arrendamiento de fotocopiadoras Y equipos de oficina Insumos, repuestos y papelería en general Centro de impresión digital y transcripciones Centro de copiado Sala de exhibición Mantenimiento de fotocopiadoras y multifuncionales Recarga láser e injet Diseño Digitalización Animación Renderizado y plenio arquitectónico Impresión digital en gran formato y mucho más Mundo Copias Un mundo de productos y servicios En una parranda Se habla Se escucha música Se tertulia Se degusta la comida Y se comparte con los amigos Y en esta parranda Aquí en Casaluna Las cosas se fueron desarrollando Debidamente Escuchemos a continuación La presencia del cantante Vallenato Jorge el Pitufo Balbuena Me cansé de rogar Y dije no ruego más Pero eso fue mentira mía Eso fue para ahí Como me salían las cosas Y me salieron bien Esta canción para ustedes No me imaginé que me cansara De tanto esperarte De tanto decirte Que eras la mujer que yo adoraba Pero fueron falsas tus palabras Nunca me has querido Siempre me has mentido Que yo como un tonto te rogaba Que si ya no te quieres O pago hacia arriba Si no hay nada en ti Que no por mi querida No sigo dudándote Que quiero dejarme de ti Si no te conviene Te ves mi cariño Y se me ha metido Y se me ha metido No sigo dudándote Que quiero dejarme de ti Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consiga Y luego te adora Y que sepa volarte también Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consiga Y luego te adora Y que sepa volarte también Y luego te adora Y luego te adora Tu recuerdo vive en mi alma Como algo sagrado Que siempre guardado Te lo hago todo de mi vida Pero si por mi no soy nada Si no soy tu dueño Si no te desvuelvo Déjame seguir con mis heridas Si ya no me quieres Si ya no me quieres No puedo ser No me sigo dudándote Si no me sigo dudándote El amor chillería No sé lo que va a ser 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 Si no te conviene Que tengas suerte Que te consiga Que no me sigo dudándote Y que sepa volarte también Adiós mi vida Que tengas suerte Que te consiga Que no me sigo dudándote Que no me sigo dudándote Y que sepa volarte también Muchas gracias La Asociación Mutual Ser Tu salud con eficiencia Y responsabilidad Presenta los clasificados En voz populi De correría Rogues Medellín Medicamentos de calidad A los mejores precios Después de Marita Díaz En Cincelejo Hotel Sheraton Tu hogar Fuera de tu casa Troquería de Anicé La más servicial Ahora en la calle Sucre Hotel Villarreal Tu hotel En Santiago de Tolú Estamos en la avenida primera Al lado de la náutica Almacén El embobinador El más tradicional de Barranquilla Estamos donde siempre Para servirte Calle 57 Con carrera 41 Mandado express Su mandado Bien hecho en Barranquilla Cuando pase por San Jacinto No se pase Almacén Punto de Oro El primer almacén de la variante Créditos Torres En Cincelejo Corozal Y Morroa Ahora más amplio Pague diario Semanal Y mensual Oficialbólogos asociados de la costa Con lo último en tecnología Líderes del sector en Cincelejo Mundo Copias Un mundo de productos y servicios Vente y arrendamiento de fotocopiadoras y equipos de oficina Insumos, repuestos y papelería en general Centro de impresión digital y transcripciones Centro de copiado Sala de exhibición Mantenimiento de fotocopiadoras y multifuncionales Recarga láser e injet Diseño Digitalización Animación Renderizado y plenio arquitectónico Impresión digital en gran formato y mucho más Mundo Copias Un mundo de productos y servicios Con el acordeón de Henry Hamburger Economista de la Universidad de Cartagena Especialista en gerencia pública Quien aprendió a tocar después de los 40 años Y varias voces Ser vallenato Despierta en cada una de sus interpretaciones Gran simpatía entre los ausentes a la parranda Es espacio de la integración Y de la cultura ¡Echo de compadre! ¡Vamos, vamos! ¡Vaile, Carlos! ¡Vaile, baile! ¡Vaile! ¡Vaile, Carlos! ¡Vaile, Carlos! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando uno ve el público cerca A uno pues el corazón se le pone más sentimental De gritarlo, no te puedo olvidar Le pregunté a mi Dios ¿Qué hice? ¿Qué levo? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué me toca pagar? ¿O será que engañé A otra persona igual? Soy de buen corazón Por eso merezco la rica De ser muy feliz En este recorrido que venimos haciendo Por varios pueblos del Caribe colombiano También estuvimos en Celejo Cubriendo el noveno encuentro De la red de radio universitaria de Colombia De eso se tratará nuestro próximo espacio Soy Alfonso Ramón Hamburger Y con la técnica de Mario Paterdina Nos fuimos en otra oportunidad Bueno, de pronto me fue mal Pero aprendí algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!